Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos hoy en directo. Vamos a jugar a Bowser's Fury, que es esta expansión de Super Mario 3D World para Nintendo Switch. Por aquí tenemos ya el juego. Lo que nos interesa hoy es Bowser's Fury, que es la parte nueva que se ha visto menos. Así que hoy vamos a jugarlo, para que veáis cómo es, vamos a jugar los primeros 30 minutos. Sí, vamos a empezar desde el principio hasta 30 minutos máximo. Os podemos enseñar lo que nos deja Nintendo España, tenemos el juego gracias a ellos. Y bueno, vamos a enseñaros hasta la primera batalla contra Bowser, incluida, que no se ha visto mucho. No, en teoría no se ha visto mucho. Así que vamos a verlo. Ya muchos habéis jugado 3D World, bueno esta es la novedad de Switch. Que a mí personalmente me ha gustado, me ha gustado el añadido. Empieza muy similar el juego a Super Mario 3D World. En el mismo sitio incluso, ¿no? Lo que pasa es que esta vez Mario está solo, como que se mete en líos él solito. Sí, está mandando un paseo el hombre. Y ojo a la referencia de Mario Sunshine. Eso es, la M. Que ya salió en 3D All Star, ya no tenéis excusa por no haber jugado a Mario Sunshine. Bueno, pues entramos en un sitio que se llama el mar de los zarpazos. El mar de los zarpazos es el mundo donde funciona todo... Bueno, solamente hay un mundo, ¿vale? No es como Super Mario Odyssey, que tenemos muchos mundos. Tenemos un único y gran mundo. Enorme. Muy grande. Enorme. Aunque hay mucha agua también, ¿eh? Y no es porque esté lloviendo. Que bueno, también es la principal razón por la que yo pienso que es tan especial, porque es muy diferente a Odyssey. Sí, ya tienes que moverte para salir de ahí, ¿eh? Sí, o sea, yo estoy moviendo la cámara, pero Mario está ahí tirado. Vamos a saltar. Ahí está. Primero nos dicen que miremos alrededor, porque Super Mario 3D World tiene cámara estática. Aquí la cámara te gira por... o sea, es 360. Y unas huellas enormes. Que ha pasado algo muy turbio. Un barco. Si te fijas, toda esta parte está como... es un mar negro. El mar negro. No, no, no es como el mar negro. Mira, ahí ya vemos el sol, ¿eh? El objetivo. El objetivo, está ahí al fondo, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí. Bueno. La verdad es que la presentación de... Espectacular, ¿eh? Sí. Yo... Empieza muy guay. Impresionante. Porque te ponen la barrerita, ya no puedes pasar por aquí. Por ahora, Bowser está muy tranquilo. Bueno, más o menos. Voy a quedarme aquí detrás, porque parece que va a lanzar algo. Sí, ves. Es como... Bowser puede romper ese bloque. Vale, ya lo tenemos. Tu primer sol felino o... Objetivo principal del juego. Conseguir soles felinos. Tenemos que conseguir todos los que... Bueno, todos. Depende del objetivo que tengamos. Hay que conseguirlo. Bueno, como en cualquier juego de Mario. Soles, estrellas, lunas... Pues lo de siempre. Estos son soles felinos. Al atrapar... Al coger uno, ¿vale? Bowser, si está activo, desaparece. Como lo veis, se ha ido. Cuidado con las pantallas de carga, porque a mí me gustan mucho. No sé si os habéis fijado, pero tienen... Personajes pixelados muy chulos. Ahora es cuando se activa lo que suele... Es la primera zona del juego. La primera isla. Se ha visto mucho en los trailers, también. Un campo de pruebas, ¿no? Para ir aprendiendo a cómo hacer las cosas. Y... Está curioso. Yo solo digo que la jugabilidad cambia muchísimo respecto a... A su primera de 3D World. Y se parece muchísimo más a Odyssey. Si os fijáis, las dimensiones del mundo son... Enormes. Sí. Bowser está ahí y está ahí, realmente. Vale. Bueno, aquí está Bowsie. Que va a ser nuestro compañero en la aventura. Como un Paper Mario de... De origami. Aliado. Aliado inesperado. Se ve guay, ¿eh? Se ve bonito. O sea, yo creo que si vais a espiar un juego de salida... Esto también os va a gustar mucho. O sea, el juego principal es 3D World. Pero esto se agradece un montón, también. Porque es muy... Fresco. Yo creo que sí. Es algo muy nuevo. Y como hemos dicho en el análisis... Que, por cierto, ya tenéis publicado en el canal... Es algo que esperamos que esté relacionado con el futuro de Super Mario. Porque creo que cambia mucho. Que es el camino. Que intenta tener que elegir, ¿no? En plan, por aquí. O sea, hemos visto que está guay. Sí. Bueno, el Bowsie hay que echar una mano, ¿no? Porque su padre se le ha ido la pinza. Y hay que ayudarle. Bueno, dice que no se le ocurriría pedirle nunca ayuda. Pero no le queda otra. Que quiere salvar a su papi. Si te fijas, hasta Mario está diferente. Está hecho diferente a Super Mario 3 World. Yo creo que el modelo es distinto. Se le ve como más simple. Sí, pero nos hemos dado cuenta que las expresiones son pocas. Como que tampoco quiere ocurrirse mucho lo que son las expresiones faciales de Mario. Sí. El bigote, todo. O sea, está todo como muy sencillo hecho. Hmm. No pongas ayuda. Vamos a poner sin ayuda. Sin ayuda, se puede elegir por si hay alguien que le parezca difícil el juego. Sin ayuda, porque la ayuda tiene nombre y soy yo. Sí, tras la ayuda se llama la ayuda. Voy a controlar a Bowsie durante la aventura con el E. Así que ya puedes ponerlo. Porque lo guay de esto es que alguien puede jugar contigo en modo multijugador. Dos jugadores. No es tan... No, pero yo creo que es imprescindible. O sea, sobre todo para un juego así que 3D World es tan multi. Que este tenga también su parte. Sí, sí, pero me refiero a que no es tan limitado como el Capi en Odyssey, pero tampoco tan abierto como 3D World. Vale, yo puedo ayudar a Ares y dar culazos y darme vueltas. Vale, llegamos a la primera zona. ¿Quieres acantilado fila uñas? Hay que buscar un sol felino que está arriba normalmente. Los primeros son los felinos de cada zona. Se encuentran al lado del faro. Yo te echo una mano Ares, no te preocupes. Ya, ya lo veo. Vas haciendo todo. A ver. Yo he aprendido ya, eh. Vale, vale. Es que ser Bowsie es muy fácil. Pero bueno. Voy a ir echándote una mano. Que eso mola también porque entretiene, ¿no? Estar solo una persona mirando. Aunque yo lo que haría sería turnarme. Si jugase con alguien. En plan de consigue un sol uno y luego otro. Y así también te vas turnando y... Está bien. Hay bastantes opciones para jugar en multi. Así que si queréis jugar en multijugador. No os preocupéis porque esta parte del juego también se me duele. Un gatito. Puedes cogerlos. Se van a dañar. De hecho, te haces así. Sí. Es como que atacan los gatos. Como si estuvieras pataleando delante. Vale, por ahí se va. Por ahí se va. Vale, no sé si hay agua aquí arriba. Sí, mira, hay monedas. Dinero. Vale, yo te vi limpiando la zona de avestruces. Pero si lo bonito es pasar por ahí. Madre mía. Bueno, bueno, sí. Se lo está cargando todo. Te lo he puesto más fácil. Vale, mirad. O sea, ha aparecido por aquí abajo la parte donde salen los power-ups. Donde se guardan. Porque tenemos como un repositorio para utilizarlos cuando queramos. ¿Vale? Sí. Vale. Ahí está Bowser. Que bueno, parece que le queda poco para salir, ¿eh? Creo. Vas tendiendo, ¿no? Sí. Vas viendo el tiempo que queda para que aparezca una y otra vez. Cada vez que ves que se va llevando el campanazón hacia arriba. ¡Oh! ¡Oh, no! Me ha pillado. Mira, voy a coger... Otra campanita. Una campana. Vale. Tú si te separas mucho, vuelves, ¿no? Sí. Ahí tienes... Si no puedo cogerlo, tienes que cogerlo todo. Vale. Ahí va otro sol brillante, ¿vale? O sea, está divertido. Porque vas viendo las zonas y te tengo que ir ahora aquí. Es de ahí a ver cómo me las ingenio, subo, cojo... Y vas viendo más, más y más. Vale, vamos a ir por aquí. Aquí está la... Necesitamos para activar la giga campana felina. Sí, que creo... Es que me he ido directamente para arriba, pero hay una intro, ¿vale? Qué bueno, ¿qué es eso? Necesitas soles felinos para activarla. Y tenemos dos ahora mismo. Faltan tres. Voy por aquí. Como veis, es que es todo muy grande. O sea, se necesita mucho movimiento, mucha capacidad de movimiento, y por eso hay cosas para movernos rápido por el mundo. Que no lo vamos a poder enseñar a Plessy, pero bueno, lo podéis ver en trailers y en más sitios. Y cuando salga el juego se lo vaya a pillar. Por eso que no vamos a querer desvelar aquí tampoco mucho más de lo que ya se sabe. Simplemente que veáis cómo funciona. Que sepáis que el multi es solo para local, dos personas. Que Bowser sale todo el rato. Que hay muchas zonas. Que se ve guay, la música está muy chula. Sí. Joder, está bien. O sea, me entran ganas ya de que saquen un Mario... Más... Odisidos. Un Mario Odisidos, venga. Eso es lo que estoy pidiendo. Pues faltaría. Y lo guay de este mundo, del mar de los zarpazos, es que todos son gatos. Sí. Todo, todo, todo son gatos. Dejaos en esa gaviota de ahí. Que puedes poner el modo foto. Aquí está el modo foto. Ahí está. Como el de Mario Odisidos. Y eso. Está la gaviota... Es que... No, no me diga. La gatiota, ¿vale? El diseño. El diseño. ¿Vale qué tenemos por aquí? Vamos a seguir buscando el sol, eh. Creo que por aquí atrás había algo, ¿verdad? Vale. Tenemos ahí. Eso creo que te tienes que encargar tú, eh. ¿Puedo ir? Porque normalmente debería apuntar. Es que no veo. Ahora. Espera, te voy a coger esta moneda de aquí. Vale. Vale. Te pinto esto. Pinta, pinta. Esto básicamente son zonas, puntos... Se viene Bowser, eh. Se viene. Cuando viene Bowser, el escenario cambia un poco, eh. ¡Ojo, Quick! Gracias por esa donación, majete. Muchas gracias, Quick. Muchas gracias. Sube. Sube ahí. Muchísimas gracias. Que cuando viene Bowser, se lía. Porque la zona cambia un poco. Aparecen otros enemigos o cambian ciertos mecanismos. Y entonces da como... Le da más matices al escenario. Yo solo digo que cambia muy rápido todo, ¿vale? Eso es bueno. El cambio es enorme. Es un flash. De hecho, esa es la justificación por la que el juego quizá no se ve tan bien como Super Mario Odyssey. Porque no se ve tan bien como Odyssey. Bueno, yo por lo menos... Ya, ya, ya. Sí, hay que ver el diseño de Mario, por ejemplo. Pero este Bowser, ¿eh? Fíjate, está ahí y es enorme. Y está ahí. Puedes ir hasta su pata, ¿sabes? Y... Y darle un abrazo. Y darle un abrazo. Mira, por ejemplo, esta estructura no estaba. Vete para la derecha. No me hace nada. Te recuerdo que vamos con tiempo y ya no nos queda mucho para conseguir los sueles. Vale, vale. Date K. Date Pris. Voy, voy. Date Pris. Vale. Salta ahí. Era por ver que... Pero aquí tenemos los gatos que se vuelven locos, ¿no? Cuando aparece Bowser se ponen... Se ponen negros. Sí, mejor no tocarlos cuando viene Bowser. Se ponen negros. Bowser se va al rato. Pero si coges un... Un sol, se pira. Su aparición, o sea, es... De vez en cuando aparece. Pasa un tiempo, ¿no? Y va subiendo y vuelve a aparecer. Yo diría como 3-4 minutos hasta que vuelva a aparecer, ¿no? Mira. Ah, me piro. Oh no, Luke, soy otaku. Y se va. Os digo que luego se hace muy pesado, ¿eh? Tienes que estar luego otro rato buscando soles porque si no... A medida que avanza el juego aparece más rápido. Lo que hemos notado nosotros. Se puede ir más intenso. Mira, ya ha desaparecido toda la pintura. Es que no sé si es pintura, pero bueno. Vamos a poner el sol. Espera, espera, relax. Todavía quedan 20 minutos. Los soles... O sea, pero mira. 10 para que tengamos los 5. Vale, vale. Si tenemos 3 ya. Aviso. Relax, relax. Vale, los faros se van a ir liberando, ¿no? Hay uno en cada isla. Y te dan pistas. No tienen más utilidad que esa. Darte pistas y subirte y ver, ¿eh? Que esto es como Assassin's Creed. O las atalayas estas de... No sé si se llaman atalayas. ¿De El Zelda? Las torres seca. Pues desde arriba ves. Por ejemplo, vamos a por el sol ese de allí. Vale. Bueno, vamos a coger este. Este parece fácil. Sí. Bowusi no puede cogerlo, así que tiene que hacerlo Mario. Vale, a ver si llego bien. Bastante fácil. Bien. Vale. Al principio te encuentras soles así, pero luego a medida que avanza el juego sí que se complica un poco más. Como todo, hay soles fáciles y soles difíciles. Sí. Mira, tú que puedes volar, coge esa moneda de allí. Voy. Este es trabajo para Bowusi. Sí. Vale, vamos a subir por aquí. Hay que tirar a los broncos, felinos. Y esto ya es un reto como cualquier otro. Tampoco. Sí. Es que ya te la falta para matarlo. Tienes cuidado. Loquilla. Tú lo tienes más fácil, ¿eh? Yo no me caigo. De hecho, voy a coger la moneda del fondo mientras tú... ¿Qué te caes? Te lo he dicho. ¿Por qué te caes? Me he caído. Me he caído. ¿Algo? No tiene vidas el juego, ¿vale? Como en Odyssey, tiene monedas. Exacto. Pero no pasa... Realmente... Realmente no pasa nada porque las pierdas, o sea, las monedas, te quedas a cero y ya está. Cada 100 te dan un power up. Eso sí. Luego sí que vas a estar necesitado de campanas. Os lo digo ya. Qué complicado, ¿eh? Si dejas que se pongan las trampillas azules y saltas, se caen. ¡Tú! ¡Oh, no! ¡Ahí salta! Vale. Me convence. A ver si puedes tú tirarle. Vale. Ahí salta tú. Se sube. Salta, ¿eh? ¡Oh, te la has jugado! Sí. Ahora, salta. ¡No lo está haciendo! ¡Salta ahora, 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 ahora! ¡Madre mía! Y ahí también, ahí está. Vale. No espero su destino. No era tan fácil como parecía, ¿eh? Vale. ¿Ya tenemos? ¿Cuántos soles? Este es el quinto. ¡Cinco! Vale, vamos a coger alguno más. Vamos a coger. Tenemos siete minutos. Vale. Más solo. Vamos a... Fíjate, es que por ahí detrás estoy viendo monedas. Eh, de gato. Sí. Hay un... Hay una detrás del faro. Voy primero a la del faro. Luego vamos para abajo. Vale. Vamos a conseguir el sol de las cinco monedas felinas. Que hay cinco monedas felinas en cada zona. Vale. Aquí está. Eh, he visto uno que está aquí también. Este de aquí, que me la pillo yo. Bueno. Huella. Ya. Vale. Estos bloques de aquí solamente se pueden romper. Sí aparece Bowser, ¿vale? Sí. Así que va a ser un poco complicado. En contra de otro a la izquierda. Ah, mira, ahí está. El árbol. Faltaría uno más, ¿no? Sí, que estará por aquí. Aquí están los gatetes. Si no eres gato, se asustan. Pero puedes cogerlos igual y tirarlos al agua, como si fuera un... Y puede ser que esté aquí la moneda. A ver. A ver. Están escondidas algunas, ¿eh? Ya habéis visto. Están escondidas. Mira. Vale. Ya la tenemos. Y ya conseguimos el sol. Y compromete el sol felino. ¿Veis que cada vez que conseguimos un sol felino se ponen en la torre? Pues ese es el número de soles que hay en cada zona. Aquí hay cinco en este faro. Ah, y lo enseñaré mejor para que lo veáis. ¿Cómo lo veáis? ¿Se puede ver? ¿Os convence? A mí me gusta mucho el gato, ¿vale? Sí, además en tres dimensiones, así, el gato mola mucho. Sí. Fijaos, ahí están. Los soles que faltan. Bueno, a ver, se guardan. Es verdad, ¿eh? No te preocupes. No se pierdan, se guardan. Podemos coger el sol de las cajas de Bowser. Traigo a Bowser. Te lo traigo yo expresamente con el amigo de Bowser, que para eso sirve. Vale. Y abrimos eso, ¿vale? Vale. Aquí está. Yo creo que son bastante fáciles, sobre todo si te es el amigo. Tenemos el amigo de Bowser. Podemos llamar a Bowser si queramos porque a veces lo necesitamos. Entonces, ponlo para que pueda ponerlo porque es tu mando en el que hay que poner el S. Vale. Se hace de noche directamente. Uy, ¿cómo tiembla esto? Se hace de noche, de golpe. Ahí está la gel campana. Que todavía no la vamos a coger. Vamos a esperar un poquito. Vale. Y no sé dónde está Bowser porque va cambiando de sitio. Creo que está ahí atrás. Aquí enfrente. Madre mía. Si os fijáis, los bloques que se pueden romper brillan. Está notado. No, mira. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tienes? Está oculto. Esto necesitábamos a Bowser para sacarnos de ahí. Sí. Y ahora lo echamos encima, ¿eh? Le usamos para que venga y tal cual viene, se va. Solamente, bueno, se puede hacer esto con Amiibo, ¿vale? Con cualquier Amiibo de Bowser. Vale, que hay dos. Pero, bueno, si no, viene periódicamente. ¿Sabes? Lo que pasa es que tienes que esperar un tiempo. Claro, entonces, estás al mago haciendo algo y dices, ostras, que viene. Tienes que dejarlo todo, irte corriendo a ese sitio y hacerlo. Vale. Y tiene su gracia también, ¿no? Al final. Porque en el Amiibo es muy cómodo, ¿sabes? Vale. No sé si me falta alguno más por aquí. No, nos queda un ratete. Un ratete o un gatete. Un gatete. Por cierto, en las islas, por ejemplo, antes hemos ido a esa de la derecha, pero cuando las completas una vez, la próxima vez que vuelves hay cambios, ¿vale? No va a ser igual. Por ejemplo, me han aparecido estos carteles aquí que ya me mandan directamente para la derecha. Dale. O sea, sufren transformaciones las islas. Y eso es bueno, porque es como que tienen... van cambiando un poquito. Son frescas. Para ofrecer distintos retos. 20 segundos, ¿eh? No me falles. Vale. Al final... O sea, sin directo. No te quiero meter presión, pero no lo falles. Vamos, Ares. Vale. Vamos, Ares. Lo estoy haciendo tranquilamente. Bien, bien. Muy bien. O sea, no arriesgarme. Vale, pues esto es una contrarreloj. Hay por ahí una moneda. Mira a ver ahora para arriba que la cojo yo. Vale, creo... Es que no sé si vas a llegar tan lejos. Mira, está allí. Vale. Pero eres un gato, ¿eh? Yo te ayudo, te quito gente de en medio. Esta es una. Sube. ¿No puedo subir? ¿Puedes subir por encima? Sube de encima a mí, a ver. ¿Puedes? Bueno, vete por el lateral, ¿sabes? Vale. Llego. Creo que no llega. No llego. Y me caigo. Terriblemente. Bueno, pues estoy ya por el camino normal. No pasa nada. Vale. Esto sigue ahí. Bueno, al final puedes ir por donde quieras. Puedes llegar a todos los sitios por donde quieras. Mira, aquí a la izquierda hay un cascabel... Una campana felina de estas. No me acuerdo cómo se llama. El... Campana de la suerte. Sí, una campana de la suerte. Esto es un secretillo, ¿eh? Que la diferencia es que Mario lleva un cascabel aquí y da un... Para protegerte de... Se transforma en el gato de la suerte. ¡Guau! Mario de la suerte. Un secreto, ¿vale? Un manekineco. Eso es. Vale. Vamos de tiempo bien, ¿no? Sí, sube arriba a ver si podemos pillar las monedas. No sé si a tiempo, ¿eh? Es que como no sé dónde está... Me faltan algunas, ¿eh? Súbete aquí arriba. A la derecha. Ah, mira, hay una. Este es muy difícil. Y luego, mira... Bueno, la otra estaba en la punta arriba. Vale. Sigue, sigue, sigue. No pares. Vale. Pero voy a subir así. Pero el gato es muy cómodo. Sí. Es que si... Al final termino subiendo del modo tradicional. Ahí está. Y esto lo pillo yo. ¡Guau! Ya está. Vale. Otro sol. Y con este van... Pues no. Nueve. Vale. Pues lo que vamos a hacer va a ser... Ya invocar a Bowser, ¿no? Para hacer la batalla. Nos queda un minuto, ¿eh? Todavía. A ver si puedes pillar un solde por allí. A toda pasada. Vamos a ver. No sé qué puede haber de soles para pillar, la verdad. Mira, allí está este. Ah, el de Luigi. Luigi oscuro. Luigi oscuro. Vale, es que no tenía nombre. Creo que le puedes pegar tú incluso, ¿eh? Así que... Le pongo una paliza, pero tampoco quiero... Quiero que te esfuerdes tú un poco. O sea, quieres verme encima correr, ¿no? Claro. Quieres que pillarle. Le faltaría a banda sonora la aparición de este Luigi. O sea, que también viene Bowser. A ver aquí que se suma todo el mundo a la fiesta. Date prisa. Vea, le doy. La tiza, la tiza. ¿Le pillamos o no le pillamos? ¿Vamos? Le doy yo, ¿eh? Al final le has dado tú. Es bastante más fácil jugar con alguien que lleve a Bowser. Sí. Quieres que no. No sé si es esto a la que Bowser diga mi piro. No. Vale, pues con 10 soles vamos a tope. A por la campana felina. O sea, Bowser tenía el timing a tope. ¿Vais a ver lo rápido que se transforma el mundo? O sea, es muy normal y de repente se hace de noche. Muy bestia, ¿eh? Sí, ya está. Y Bowser cae en algún sitio. Ahí está la campana. La animación de la campana solo sale la primera vez, ¿eh? Sí. Luego ya se quita. También la de Bowser. Bowser. Bueno, ya vamos a... Mira, que tengo que aguantar el tirón. Que vamos a ver al Mario Super Saiyan, ¿no? Que al final es canon esto. Dragon Ball por Super Mario a tope. Totalmente. Aquí está. Todo el mundo siempre ha esperado esta batalla. Ojo. A ver qué ocurre. En esta batalla tú creo que no haces nada, ¿no? ¿Cómo que no haces nada? No, digo que Bowser no hace nada. Nada, yo estoy aquí de... De espectador. Cuidado que no te quites el power up al principio. Me pasó a mí la primera batalla. Y te corta un poco el rollo. Sí, sí. O sea, como veis, el mundo sigue ahí. Está en pequeñito y lo podemos usar para cubrirnos de los rayos mamadísimos de Bowser. Y lo que hay que hacer es quitarle vida que tiene una barra Bowser ahí. ¿No? Pero por ejemplo ahora te va a caer. Cuidado ahí. Eso es. Ahí. Hay que ir placándole hasta quitarle la vida. No se le puede pegar ahora. Tú te acercas no puedes pegarle. No, sí puedes, pero le quita muy poca vida. O sea, le puedes dar... ¿Juraría haberlo intentado? Pues yo lo he intentado también y creo que sí, pero le quita muy poca vida. Ah. Por ejemplo, me voy a cubrir con esto de aquí. No, que eso puedes subirte arriba como el rayo es tan bajo. Sí, claro. No, pues te subes encima de todo. Yo creo que si llegas a... O sea, Mario Super Saiyan te parece el juego en un momento, ¿no? Vas arrasando buscando todas las monedas en un momento. Ahí está la campana otra vez por si la pierdes. Porque se puede perder. Sí, sí. De hecho, deja que te dé. Ahora tenemos a un Super Mario enorme. Pero también incluso se puede tener un Super Mario chiquitito enorme, ¿vale? O sea, que es una cosa muy rara que nosotros no esperábamos. ¿Ves? Pero bueno. Está aquí. Porque la campana no vaya a salir. No, 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 tranquilo. Voy a cogerlo. Ahí ya. Cada cierto tiempo, pues vamos a ir cogiendo más campanas. Hará más batallas con Bowser. Sean más largas. Bowser tendrá más movimientos. Y entonces será más complicada. Al final se mezcla la exploración con batallas que vamos aprendiendo de... Cargar los Bowser. Hoy. Ahora te hay que ir. Ahora. Vale, vale. Vale. Pues... Esto sería... La batalla contra Bowser Furioso. Bueno, no tiene otro nombre, ¿no? No, Bowser Furioso. Está bien. Al final lo que consigues ya es, pues, seguir desbloqueando más cosas a medida que te cargas a los enemigos. Vamos. Hasta aquí podemos enseñaros. Sí. No nos dejan enseñaros más. Esa ha sido la batalla. No sé qué tal... Qué os ha parecido. A nosotros nos ha gustado bastante. Podéis ver el análisis que ya está en el canal. También está en la web. Sí. Escrito. Y bueno, no sé. Si tienes algo más que añadir. Nada, que ya lo habéis visto, ¿va? Esto exploras y cuando tienes suficientes soles, vas a por Bowser y te lo tienes que cargar. Han sido esta vez tres golpes, que han dicho por ahí, tres golpes típicos. Pues luego no son tres. Luego son más, ¿no? Y luego llega un momento que es como, a ver cuándo... Ya, ¿vale? Es que se hace complicado, pero no sé. Yo creo que va a gustar... Puede jugar todo el mundo por las facilidades que da y me parece muy divertido. Como expansión... Ya habéis visto que si juegues dos o lo podéis pasar bien, no va a ser... Va a ser más fácil. Pero, bueno... Pero juegan dos, a ver, que también es... Yo creo que también es clave. Sobre todo en un juego como 3D World, que al final has comprado Super Mario 3D World. Esperas algo multijugador. Que tenga esto me parece muy bien. Mejor que Super Mario Odyssey. Yo. Pero bueno. Y ahí he visto que esto no es la batalla final. Es la batalla principal. Es una batalla intermedia. No sé cómo llamarla. Claro. Bowser irá apareciendo y... Y eso. Se ha fijado. Si habéis jugado a Mario Odyssey, os habréis dado cuenta de que es muy parecido, ¿no? Al final los sones, las animaciones, explorar... Y eso es algo que mola. Es como que han cogido Mario Odyssey y 3D World. Lo han fusionado un poco así. Ha salido esto. En un mundo abierto. En un mundo abierto. Mucho más grande. Súper grande. Y mola. Sí, sí. Muy bien. Que os lo paséis. Y que disfrutéis. A ver, la historia... Las historias de los Mario son... Pues eso. No tiene mucho más. Es lo que es. No. Es que... Seguro que sin deciros nada os imagináis cómo acaba. Entonces... Al final. Pues... Lo importante es el viaje que vais a tener aquí. De cómo vais a calentar la cabeza para conseguir soles. Y... Ingeniároslas. Porque hay algunos que son muy... Muy jodidos. Me habéis aprendido la expresión. Sí. Y... Y si tenéis el amigo de Bowser, pues lo podéis hacer más rápido. También funcionan otros amigos para daros power-ups. El de Mario Felino te da una campana. Pero que te hace invencible. Intocable. Más fácil. Más fácil aún. Por si queríamos más facilidades. Hay muchas facilidades, así que cualquiera va a poder jugarlo. Así que... Sin miedo. Vale. Cualquiera. Aunque os parezca a lo mejor... No sé. Si estáis acostumbrados a juegos más light. Esto... Tiene... Parece muy oscuro todo. Muy furioso. Pero es un Mario. Así que... No os preocupéis. Pero mola ese estilo Dark. Esa música que tiene Bowser. Está muy chulo. Mola mucho eso. O sea, es como... ¡Guau! Qué... Qué... Qué vos. Qué jefe. Es como... Qué diferente. Bueno. Pues nada. Pues aquí acabamos. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Lo que ha dicho Ares. ¿Qué? Tenemos análisis. Ah, sí. Atentos al vídeo de curiosidades del sábado. Porque tiene que ver con esto. Claro. Y preparaos. Porque... Porque el juego mola mucho. Ya lo os he dicho. Y sale este viernes. Eso. Así que nada, chicos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!